Radio Resultados El Chapo Guzmán quiere que su dinero sea para comunidades indígenas Veracruz, Morelos, Jalisco y Chiapas, los estados con más dengue Muñoz Ledo se lamenta a los diputados Eso y más en Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Ya estamos aquí para informarle en este resumen de noticias de Radio Resultados Listos Valeria Torices y Luis Ángel Marín La Mañanera Ya investigan a funcionarios por impunidad en caso Iguala Les informo que lo de ayer que se comentó De la persona que se liberó Porque así lo decidió un juez Se está haciendo ya una investigación Y nos informaron que se abrió una investigación En contra de funcionarios públicos Por parte de la Fiscalía General Luego de que el presidente López Obrador llamara a una renovación del Poder Judicial En la conferencia mañanera precisó que no enviará ninguna iniciativa al Congreso para este tema Yo creo que la reforma a los poderes tiene que darse por iniciativa propia Eso fue lo que planteamos el día de ayer Es un tema que debe tratarse Creo que lo que más ayuda para que se tengan mejores poderes Más honestos, justos, eficientes Es la participación de los ciudadanos El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la riqueza que se confisque a presuntos delincuentes en Estados Unidos Se entregue a las comunidades indígenas Esto después de que los abogados del Chapo Guzmán Dijeran que el capo quiere que su dinero sea para comunidades indígenas Este, me gustó la declaración No sé si sea cierta Que Guzmán lo era Quiere que su riqueza Se entregue a las comunidades indígenas de México Yo lo veo bien Lo celebro Esta mañana en la conferencia matutina estuvo acompañando al presidente El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatel Ramírez Quien pidió implementar medidas para que el mosquito del dengue no prolifere Además dijo cuáles son los estados donde hay más mosquitos aedes aegypti Los cuatro estados con mayor número de casos de dengue Hoy son Veracruz, Jalisco, Morelos y Chiapas El presidente Andrés Manuel López Obrador Se reunió con el líder sindical de Estados Unidos Richard Trumka Para hablar del T-MEC Ayer me tocó recibir a un dirigente importante Dirigente obrero de Estados Unidos Para disipar dudas Sobre la reforma laboral Que se aprobó y cómo se va a aplicar Y le dejé de manifiesto Mucha claridad De que nosotros estamos a favor de la firma del tratado Nacional Joaquín El Chapo Guzmán A través de sus abogados Dijo que quiere que su dinero sea entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador Pero que sea destinado a las comunidades indígenas del país Y el día de ayer en plena sesión Porfirio Muñoz Ledo no se dio cuenta Que su micrófono seguía encendido Y así se refirió a sus compañeros del Congreso Ricardo Salinas Pliego Se benefició de la venta de Grupo Fertinal al Estado No solo por la deuda que esa firma tenía con Banco Azteca Sino por sus vínculos con empresas en paraísos fiscales Que poseían acciones de la compañía de fertilizantes Esto en una publicación del diario estadounidense Wall Street Journal Y en más temas de políticos El día de ayer la bancada de Morena Se desistió de permanecer seis meses más En la presidencia de la Cámara de Diputados Y aceptó que sea el PAN quien la encabece Pero ante esto el líder parlamentario de Morena En la Cámara de Diputados, Mario Delgado Advirtió que su bancada no avalará Que ocupe el cargo ningún panista Que haya ofendido a Porfirio Muñoz Ledo O al presidente López Obrador El Senado discutirá hoy La iniciativa de reforma a la ley orgánica Para la renovación de la mesa directiva De la Cámara de Diputados Que ayer generó disputas en la Cámara Baja El documento contempla que el partido Que tenga la mayoría absoluta de curules Ocupe la presidencia de la mesa directiva Por año y medio A partir de la legislatura que iniciará en 2021 Condena el Instituto Nacional de Migración Violencia en Estación Migratoria Nuevamente, un grupo de migrantes africanos Realizaron desmanes afuera de la estación siglo XXI Para exigir atención del personal del Instituto de Migración Luego de que se suspendieron las actividades Debido a que un día anterior también hubo disturbios Información de los Estados El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Se deslindó de la separación temporal Del cargo que ocupaba Jorge Winkler Y adelantó que trabajará con la nueva encargada de despacho Verónica Hernández El juez segundo de distrito del séptimo circuito Desechó el amparo indirecto solicitado Por el exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler Contra la separación del cargo Por parte de la Comisión Permanente del Congreso del Estado El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Solicitó al Poder Judicial de la Federación Y la Fiscalía General de la República Asumir medidas que eviten la liberación De más implicados en la desaparición De los 43 estudiantes de Ayotzinapa La tormenta tropical Fernand se degradó a baja presión Tras su paso por el norte del país Informó el Coordinador Nacional de Protección Civil David León Romero Destacó que hay una persona desaparecida En el municipio de García, Nuevo León Y resaltó que en Tamaulipas Ya se reanudaron las clases Internacional China dice que en octubre Se retomará diálogo comercial con Estados Unidos Las dos mayores economías del mundo Retomarán las conversaciones Para poner fin a su guerra comercial Cancelan boda de una niña de 9 años con hombre de 28 Que generó indignación en Irán La decisión de las autoridades llegó mientras el video causaba una ola de protestas en redes sociales Es importante comentar que en Irán La edad legal para que las mujeres se puedan casar es a partir de los 13 años Dimita el hermano de Boris Johnson por discrepancias sobre el Brexit En las últimas semanas se ha estado dividido entre la lealtad familiar y los intereses nacionales Dice Joe Johnson, ya exsecretario de Estado de Empresas, Energía y Estrategia Industrial El presidente Trump recibe una tormenta de memes por sus errores sobre Dorian Desde que el huracán Dorian azotó a Bahamas El presidente de Estados Unidos ha estado pendiente en su cuenta de Twitter de informar a su país sobre el tema Sin embargo, el mandatario dio información errónea sobre el paso del fenómeno a territorio estadounidense Y las benditas redes sociales no lo perdonaron Un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos Que permita el regreso a 11 padres deportados sin sus hijos Durante la separación de familias de migrantes en gran escala Efectuada por el gobierno del presidente Donald Trump Rosalina Bonilla, esposa del expresidente hondureño Porfirio Lobo Fue condenada a 58 años de prisión Tras ser declarada culpable de los delitos de apropiación ilícita y fraude Informaron fuentes judiciales Deportes Gustavo Matosas deja la selección de Costa Rica por aburrimiento El director técnico anunció que no continuaría en el cargo Y dijo que no sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido Se rumora que podría firmar con el club Atlético San Luis Correcaminos derrota a las chivas en la Copa MX El conjunto de la autónoma de Tamaulipas venció por un gol A las chivas rayadas de Guadalajara En un choque de la jornada 4 de la Copa MX La directiva de la máquina de Cruz Azul tratará de cerrar al turco Mohamed Para que pueda trabajar con los celestes lo antes posible El ídolo de los años 70 y exjugador de Pumas Enrique López Arza Será el nuevo director técnico de los tiburones rojos del Veracruz Un día como hoy, de 1946, nace Farrok Bulzara Mejor conocido como Freddie Mercury Este jueves cumpliría 73 años, el vocalista de Queen Plácido Domingo fue acusado por 11 mujeres más Que aseguran haber sido víctimas de abuso sexual Y comportamiento indebido por parte del tenor Gracias por acompañarnos a este resumen de noticias de Radio Resultados Del jueves 5 de septiembre Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín La edición a cargo de Luis Morán Visite la página RadioResultados.com Y encuéntranos en todas las redes sociales como Radio Resultados Encuentra el podcast de este resumen en la cuenta de Twitter Arroba Radio Resultados y en Facebook.com Diagonal Radio Resultados La cadena de más compromiso En todo el país Radio Resultados